¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Bot. Yo soy Mar y esto es MarTV. Amores les cuento que como vimos el regreso de Tarzán fue épico. Además de eso, este llegó muy ofendido con Criollo porque dice que él lo volvió con intención y que además va a tener, no va a tener compasión. Dijo que iba a tener compasión, que iba a ir con toda y que de nada servía ganar si ganaban de mala manera y pasaban por encima de los demás. Realmente esta actitud de Tarzán no está vista de buena manera por algunas personas pues es que según esto fue cosa del juego, pero Tarzán está enseguecido y cree que sí, que Criollo atentó contra su integridad. La verdad es que este tipo de comportamientos no son bonitos en esta competencia porque esto simplemente es un juego aunque cada quien ve las cosas desde una perspectiva, ¿no? Lo cierto es que de ahora en adelante Tarzán irá con toda. Eso sí, dijo que no iba a tener compasión con nadie. Ojalá toda esa valentía la demuestre en la pista y pueda darle una victoria a su equipo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.